... Ciudad de Bragado, estamos en la presentación del libro con Mandinga Percudani, autor que le dio el título a Independiente en el año 1984. Contanos un poco qué es la presentación de este libro. Bueno, gracias, como vos decís. La presentación del libro, bueno, a través de un amigo que hace poquito le hicieron la presentación también de su libro, donde, bueno, él sabe toda mi historia, hablamos con una persona, esa persona empezó a tocar gente conocida y se pudo lograr el agradecido también, como le dijimos recién a Marita Giletti, a Lías también y a Sartori, que también fue impulsor de este libro. Se pudo lograr y, bueno, contento porque está siendo un éxito, donde yo cuento desde el Bavi hasta Japón toda mi historia, ¿no? Hubo muchas figuras reconocidas como Bochini, el Mago Merlín y Jorge Clara. Sí, Huesito Clarilla también vino también, a pesar que jugó en Racing, un amigo de nosotros. Así que, bueno, contentísimo, pues Merlín y Clara están aquí en Junín viviendo. Y, bueno, toda la presencia de Ricardo, que para mí fue la joyita del libro, porque que me lo presente y me lo entregue Ricardo, para mí, que es mi ídolo, y de haber compartido seis años junto con él y ganar todo, es un orgullo. ¿Cómo surgió esta idea? Contanos un poco. No, bueno, la idea, como te dije, a través de Maquinita, que siempre que quiso, el periodista más famoso que tenemos en Bragado, que hace poquito le hicieron el libro, quería hacer reconocimiento a un libro, y en lo cual, bueno, tuvimos el apoyo, como te dije, que las personas que te nombré, para hacerlo, pues no es fácil hacer un libro. Y, bueno, ahora están haciendo 300 libros más, y, bueno, está haciendo un éxito, por suerte. Bueno, me alegro mucho que sea un éxito, José, y que sigan los éxitos, entonces. Desde la producción de Noticias Buenarense te mandamos un saludo grande. No, gracias a ustedes por venir, para venir a mi ciudad. Creo que la pasamos bárbaro, la verdad, muy contento y muy agradecido. Y, sí, aparte estoy en el club y donde conocí el mundo gracias a Independiente. Hoy empezamos a trabajar también por Catar Chico acá en la zona donde yo estoy Bragado, 9 de julio, 25 de mayo. Y, bueno, darle una ayuda al club que realmente me vio crecer, me dio todo para vivir mejor, conocer el mundo. Y, bueno, agradecido, como dice Merlín y Jorge Clara, iba a venir la vieja Reynoso, no pudo porque en La Rioja tuvo cosas que hacer. Pero siempre estamos unidos y, bueno, hace poquito estuve en la ciudad de Lobería, desde la Polota Barberón. También el intendente nos recibió de maravilla. Estuvimos en Mar del Plata con el libro. Y, bueno, vamos a seguir girando porque hay un montón de lados que quieren que presente el libro. José, te agradecemos mucho la diferencia que has tenido con nosotros. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes por venir. Gracias.